¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? ¿Qué pasa con los familiares de Alexander Verdecia Rodríguez? Gracias por ver el video